en un albergue en Pilsen. Suenan las alarmas de preocupación, autoridades sanitarias de Chicago confirmaron este domingo un nuevo caso de sarampión en un albergue en Pilsen. José González nos tiene el reporte más reciente del Departamento de Salud de Chicago ante esta enfermedad. José, adelante, te escuchamos. Jorge, efectivamente, la situación que se vive en este albergue es variado, Jorge, porque déjate cuento que por un lado, algunos padres de familia me cuentan que están muy preocupados por la salud de sus hijos, sin embargo, por otro lado, unos dicen que ellos no tienen nada que preocupar, ya que sus hijos están completamente vacunados. Y es que recordemos que el primer caso registrado fue el jueves de una persona ajena a este albergue. El segundo caso fue el viernes, el de un pequeño de este refugio, y hoy domingo el Departamento de Salud Pública de Chicago confirmó un caso en este albergue, es decir, tres en total en la ciudad. Ellos también dijeron que los primeros dos casos ya están fuera de peligro, y este tercero es el de un menor de edad que se encuentra hospitalizado. La dependencia de salud, a través de un comunicado, dijo se están llevando a cabo investigaciones de contagios para garantizar que las personas con las que tuvieron contacto con los dos meses estén informadas y vacunadas. Pero escuchemos los testimonios de algunas madres de familia que hablamos hace unos momentos con ellos. Concha, le me preocupo porque se pueden enfermar y no quiero que les pase nada, ¿me entienden? Entonces ya es un mérito de que dicen que puede llegar a muerte y todo eso. Es más, hubo hasta un cierre por eso mismo y eso se volvió como peor. Pero bueno, es entendible, también está encerrado, no salir a la calle, la comida, entonces yo, para mí la solución sería vacunarse contra el sarampión. El Departamento de Salud también indicó que los residentes del refugio de Pilsen que hayan sido vacunados previamente podrán entrar y salir conforme a su discreción, mientras que aquellos que no hayan sido vacunados o que acaben de ser vacunados en los últimos días tendrán que ponerse en cuarentena durante 21 días. Y recomiendan a quien haya estado expuesto a alguien con sarampión y no esté vacunado, se ponga en cuarentena de inmediato. Aunque también dicen que la mayoría de los residentes del estado no corren peligro, ya que fueron vacunados de pequeños, pero en caso de que no lo estén, la vacuna está disponible en la mayoría de los consultorios médicos y farmacias. Ahora bien, si usted no sabe si está vacunado y creció aquí en el estado de Illinois, en la página de internet que aparece en pantalla puede ingresar, puede poner toda su información y ahí sabrá cuáles son las vacunas que usted cuenta. En vivo desde Pilsen, José González, Noticiero Telemundo Chicano.